...que vayamos más lejos de acá del piloto, este no. Mariano, ¿cómo es correr en Rafaela? ¿Por qué es tan diferente a los circuitos del resto del calendario? Bueno, primero por velocidad, de lo que mayor adrenalina genera. Después, al ir tan rápido, hace que el piloto tenga que ser muy preciso en la frenada. No solo con el freno, sino con la coordinación, tiene que ser extremadamente justa. O sea, un metro en esta pista es un montón por la velocidad que uno viene. Y después, al venir con el auto tan descargado, no solo el freno, sino también el volante. Los cambios de maniobra, todo eso, tiene que ser todo muy delicado. Pero después de la succión, más hoy en día con el viento de frente que hay, es primordial. Y bueno, nos obliga a eso, ¿no? A tener que ser muy delicado en todo eso. Cuando vos hablabas de la precisión en la maniobra de frenado, en los ingresos a las chicanas, estamos hablando de que hay que disminuir de qué velocidad a qué velocidad para ingresar. ¿Y en cuántos metros? Yo creo que de 290 kilómetros a 80 kilómetros. 80, 90 kilómetros, no recuerdo bien. Y serán en 150 metros o 100 metros. Pero bueno, no solo la patada inicial, que tiene que ser ahora un poquito más suave por el zapateo, por todo lo que tenga que ser, ver en el auto, sino también cuando uno ingresa posicionando el auto al cambio de maniobra para el otro lado. Y en esa precisión de la que hablás, que ya de por sí es difícil para frenar justo donde hay que hacerlo, cuando se viene en pelotón en un túnel de succión, ¿le cambia otra vez completamente la referencia? Sí, obvio, obvio que sí. Yo creo que de venir de 3, 4 autos último debe haber 5, 6 kilómetros mínimo. Y bueno, son esos kilómetros que, como digo, pasan rápido, ¿no? Y por eso a veces uno ve errores aquí que quizás en otros circuitos no se ven, ¿no? De pasarse de largo. Obvio, y más cuando por ahí tomás decisiones de ir más descargado aún, eso se paga más caro todavía. Se iba a preguntar al respecto de eso, porque este era un circuito donde todo el mundo iba descargado con las viejas chicanas. Ahora, obvio que uno necesita ir rápido, pero tienen sus complicaciones tras aquellos años en donde se hizo el dibujo nuevo. Sí, bueno, de que se sacó la chicana rápida, la chicana número 1, y nos obligó a frenar mejor, porque pasó de una chicana de cuarta a una chicana de primera, y bueno, hay un frenaje más exigente. Y bueno, el curvón pasó a ser, no te digo fácil a fondo, porque depende un poquito del viento como esté, pero sí, obviamente que pasó a hacernos trabajar más y de otra manera. Para ingresar bien, ¿se va más a lo mecánico y se sacrifica a lo aerodinámico? Yo creo que es un poquito de cada cosa. Entiendo que no define algo puntual, sí es que tenga mejor acomodado todo el auto. Gracias por ayudarnos a comprender un poquito mejor este circuito tan especial. Para nosotros, cuando venimos, porque disfrutamos generalmente de carreras, como decís vos, con mucha adrenalina y no quiero imaginar para ustedes detrás del volante. Sí, ni hablar, todo nos obligamos a hacer todos los años un poquito mejor y bueno, estar en todos los detalles.